Este es el trabajo All right, me voy a volver aquí y me voy a ir y me voy a ir a todos ustedes ahora me voy a ir ¿Mondo? ¿Qué pasa? Que no dejes de mirar la rueda Digo cuando menos se acuerde, te voy a decir que lo que vas a hacer va a caer y se le cayó antes del tiempo Oh, I was trying to scare you That was very dramatic Okay So The wind is feeling Three Three One So Everyone else have watched the center Keep watching the center Yeah I 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